Hola, mi nombre es Leo Castañeda y soy bombero aquí en la estación 37 de West Seattle, en el departamento de Seattle. Hoy te voy a mostrar mi camión de bomberos y las posiciones y el trabajo que cada uno hace en mi camión. Primeramente empezamos la posición de teniente o capitán, o como le puedes decir, el jefe. El jefe se sienta en esta silla y él les ha encargado de darnos las órdenes de qué es lo que quiera hacer una llamada de incendio o una llamada médica. Como puedes ver aquí en esta computadora, están todas las llamadas que en estos momentos al 911 están pasando en la ciudad de Seattle. Tenemos 35 estaciones y hay diferentes llamadas, tanto como médicas, como de incendios o como de accidentes de carro. Ahora, este es el lugar donde yo me siento. Este le llaman supuestamente la posición número 3 y la posición número 3 está encargado de, en un caso de incendio, de sacar la manguera. La manguera residencial es esta, de una pulgada y tres cuartos y mide 200 pies, lo cual me da, puedo entrar a un apartamento o una casa con esta manguera y localizar el incendio y poder apagarlo. Los bomberos no solamente vamos a incendios, sino que también vamos a llamadas de emergencias, tanto respiratorias, cardíacas, accidentes de carros, accidentes en el parque con los niños. O sea que vamos a variedad de incidentes. En este tenemos un descargador eléctrico para cuando una persona tiene un paro cardíaco. También tenemos un tanque, una bolsa de tanque de oxígeno, el cual se utiliza para alguien que tiene problemas respiratorios. Y esto va sobre la, y va conectado al oxígeno. También tenemos un botiquín de primeros auxilios, el cual carga diferente herramienta. Herramienta para revisar la presión, herramienta para revisar el azúcar, si hay una persona diabética. También tenemos gazas para cortaduras o heridas graves. También tenemos este equipaje, que es prácticamente si hay un accidente de carro. Esto lo utilizamos para inmovilizar a la persona en una tabla sólida. Y esto va alrededor del cuello. Y esto es para recordarle a la persona que no debe mover la cabeza y mantener la columna vertebral en una forma recta. Todo lo volvemos a organizar de una manera, por si hay una llamada de emergencia, tenerlo todo listo y preparado. Ok, o sea que este es el compartimiento médico. Aquí tenemos herramientas para utilizar en caso de un accidente de carro. Con esta herramienta podemos cortar las puertas y poder tener acceso a las personas y sacarlas de un accidente de carro. También aquí este es el equipaje, la chaqueta de nuestro jefe, del capitán. Su tanque de aire, unos destintores, su linterna para la noche. Y aquí en la parte de atrás tenemos una gran cantidad de mangueras de diferente tamaño. Por ejemplo, tenemos la de 4 pulgadas. Con la de 4 pulgadas conectamos el camión a un hidrante para tener suficiente agua para apagar el incendio. Tenemos el de 1 y 3 cuartos, que es para un incendio de un apartamento o una casa. Tenemos de 2 pulgadas, que es para un incendio comercial, el cual puede ser el Safeway o un Freemeyer, un edificio de esa magnitud o un Costco. Luego aquí está el compartimiento del conductor. Aquí están sus botas, su chaqueta, su casco, su tanque de aire y su máscara. También tenemos herramienta aquí para especial. Con esta podemos abrir puertas y forzar otras puertas que necesitemos. Aquí tenemos una motosierra, tenemos una bolsa de soga y otras herramientas que utilizamos. Y este es el compartimiento del conductor que utiliza diferentes conexiones para diferentes diámetros de manguera. Aquí tenemos otra manguera que se utiliza en la zona residencial, que son de 1 y 3 cuartos y son 200 pies de largo. La que utilizamos para incendios de casa. Luego, aquí dentro de este camión tenemos 500 galones de agua, lo cual no es suficiente para combatir un incendio. Esos 500 galones de agua nos dan por lo menos casi 3 minutos y medio de aguas con esta manguera. O sea que el conductor tiene que moverse rapidito a conectar a un hidrante. Un hidrante de agua tiene agua ilimitada. O sea que el conductor tiene que moverse rápido y darnos agua, mientras que yo y mi compañero estamos adentro de la casa combatiendo el incendio. El conductor tiene que sacar esta manguera, tirarla así a lo largo, hacer la conexión aquí. Luego agarrar una herramienta especial que tenemos. Vamos. Luego. Luego. Esta conexión va del otro lado, por si necesitamos conectar una manguera de 2 pulgadas, si necesitamos más agua. Y luego conectamos esta grande al camión para tener agua ilimitada, como los minutos ilimitados en su celular. Luego llegamos, la abrimos y una vez esto abierto, el hidrante, la manguera se llena completamente de agua, va a nuestro camión y ya podemos estar tranquilos y seguros de que no nos vamos a quedar sin agua y podemos hacer nuestro trabajo. Mi compañero de hoy, el número 4, su trabajo es dar un reporte de la situación de lo que encontramos en el incendio por radio, utilizar el radio y también buscar a personas que hagan dentro de la casa. Como puedes ver, esto es un detector, una cámara infrarroja que puede detectar el calor humano y puedes ver, con esto podemos buscar a personas durante el humo que no se puedan ver. Y ahora, por último, y la posición más importante de todas, es el conductor. El conductor tiene que memorizarse diferentes calles y maneras de llegar a diferentes emergencias, porque la campana puede sonar a las 2 o 3 de la mañana y tienes que saber en cuestiones de segundos cómo llegar a ese lugar seguramente. O sea que esta persona tiene mucha responsabilidad, tiene que saber cómo llegar allá seguros, tiene que conectar rápidamente a un hidrante y darnos agua y asegurarnos de que todos el día de mañana regresemos a nuestra familia. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un día con los bomberos de Seattle.